Sí, aquí tiene donde él se prende la rama del árbol para poder alimentarse, ¿verdad? Durante el transcurso de cuatro meses, ¿verdad? Tienen que pasar cuatro meses para que ellos crezcan, ¿verdad? Ahí se ven sus patitas que las están moviendo. Con sus patitas se prende para poder sostenerse la rama del árbol, ¿verdad? Y ese polvillo durante, cuando ellos ya crecen, ¿verdad? Cuando se vuelven a desprender el palo, se vuelve en algodón. Ya en ese algodón ellos se guardan, ¿verdad? Donde ellos van a guardar sus huevecillos otra vez para poder reproducirse después, ¿verdad? Sí.